My Money Dos días seguidos cobrando Plan Big Señores, excelente ganancia el día de ayer Sean todos bienvenidos un día más a su canal Datero Illuminati El día de hoy, miércoles 20 de septiembre del 2023 Un día más de predicciones y pronósticos par ley Les tenemos tres picks de regalos Pero ante todo, un pequeño resumen de nuestros regalos Y aciertos del día de ayer Excelente ganancia para nuestros afiliados Bendiciones para todos Vamos con los regalitos del día de hoy Dato número 1 Champion League El equipo de Arsenal se enfrenta al equipo de PSV En este partido nos vamos a quedar con Arsenal y PSV Más de 1.5 goles entre ambos equipos Métodos de pago disponibles Dato número 2 MLB Béisbol El equipo de Kansas se enfrenta a Cleveland Por parte de Kansas Su lanzador será Zach Greenkin Uno ganado, 15 perdidos Una efectividad de 5.39 Por parte de Cleveland Por parte de Cleveland Norwich se enfrenta al equipo de Leicester En este partido nos vamos a quedar con ambos Más de 2.5 goles entre ambos equipos Estas fueron nuestras ganancias en los planes del día de ayer Cobramos el plan Premium Cobramos plan BIC dos días seguidos Plan MLB Plan de fútbol Y la directa iluminada También le damos la bienvenida a las 5 personas que se afiliaron a nuestros planes El día de ayer Muchísimas bendiciones Arrancamos con excelentes ganancias Recuerda que si quieres venirte a cualquiera de nuestros planes Puedes escribirnos al máximo 21 921 487 932 Coméntanos que te gustaría que agregáramos al video Recuerda seguirnos en nuestro nuevo Instagram Ya que el otro no lo bloquearon por política de la UEFA Bendiciones Buen oportunidad No lo ond disaster Bien USD Buen oportunidad Lo Gracias.